Considero que están viendo solamente para adentro de los partidos y no están viendo hacia la ciudadanía y yo como candidato independiente, ciudadano 100% porque nunca he tenido un puesto público y nunca he militado en ningún partido, considero que puedo ser un buen referente para la ciudadanía. Bueno, pues tengo experiencia, he trabajado toda mi vida, soy colaborador de medios de comunicación desde hace más de 10 años, he colaborado en el heraldo de Saltillo, en medios electrónicos también y bueno, conozco la situación, conozco la problemática, aunque nunca he participado en la política activamente desde mis 18 años nunca he faltado a una elección, siempre he ejercido mi derecho a votar. César Elizondo decide postularse ahora que el Estado mexicano nos permite a los ciudadanos competir. Y hemos constantemente estado apoyando diferentes cosas y pues por eso creo que es tiempo de los ciudadanos, es tiempo de que nos metamos a participar en la política, retomemos la política para ayudarle, por qué no, a los partidos a que se reinventen, a que piensen lo que están haciendo y a que hagan política por los ciudadanos. A los ciudadanos del Distrito 14 de Coahuila, a que por favor vayan tomando nota para que nos apoyen haciendo redes. Sí es complicado, los partidos tienen un aparato, tienen un voto duro muy importante, nosotros no lo tenemos pero con toda seguridad lo vamos a lograr. Sabemos que sí podemos, está complicado, no le vamos a quitar mérito a los partidos, son organizaciones bien hechas, pero bueno, tampoco se trata y no va a ser mi campaña de estar señalando, sino de estar proponiendo. Vamos a meter iniciativas que van a arredituar en el mejoramiento para la vida de los coahuilenses.